que tres personas fueron detenidos en el parqueo de los buses que se conducen hacia Antigua Guatemala, ubicado en la zona 3 capitalina. Tras un trabajo de inteligencia por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, fue frustrado un hecho armado en contra de un piloto de un bus de los transportes Orellana, los cuales se dirigen hacia la Antigua Guatemala. En el estacionamiento de estos buses se capturó a un adulto y dos menores fueron remitidos, ya que son acusados de planificar un atentado contra los transportistas. La Policía Nacional Civil reporta la aprehensión de dos menores que han sido remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, dos menores de 14 y 15 años que se hacían acompañar de un adulto de 19 que fue identificado como Jonathan Aguilar Real. Estas tres personas han sido capturadas en el sector de la 3ª avenida y 22 calles de la zona 3, un extremo de buses extraurbanos que se dirigen hacia el occidente del país. Allí es donde la PNC ha reducido al orden. Se les ha incautado un arma de fuego, una motocicleta a estos presuntos sicarios, quienes indicaron ser integrantes de la Mara 18 y que tenían planificado realizar un ataque armado en el lugar. Los pilotos de los buses de Antigua Guatemala indicaron que desde hace unas semanas son amenazados por extorsionistas, quienes les exigen el pago del bono 14. Los transportistas se han negado a pagar, por lo que los delincuentes buscan intimidarlos, ocasionándole la muerte a uno de los pilotos.